Bueno, muy buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. El día de hoy quiero compartir. En tu caso, solo sube uno y medio. Te quedaste congelado, ¿eh? Sí, la imagen de Guillermo está congelada. Y llegó después la voz. Te castigó Diosito por congelarte. Igual te tienes que conectar a la otra red. Ahora sí me vean. Ya. Te veías mejor congelado. Bueno, vamos a comenzar. Muy buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. Para mí es un placer invitarlos al programa de hoy, donde estaremos platicando básicamente o principalmente con Lorena y con Marina. Tengo el gusto de conocerlas a Lorena por más tiempo, pero conozco la formación de ambas desde hace mucho tiempo, donde sé que las dos son personas muy preparadas espiritualmente. Y también que tienen un profundo conocimiento de la fe católicas y también que tienen un profundo conocimiento de la fe católica. Yo quisiera invitar empezar con la misma idea que siempre he dicho que es para poder enseñar a tus hijos a orar. Ellos te tienen que ver a ti orando y también si quieres que ellos le den un valor sagrado a las cosas de Dios. Ellos te tienen que ver a ti dándoles ese mismo valor sagrado, si tú no le das esa dimensión profunda, espiritual, sagrada, por más que quieran, ellos no lo van a poder hacer. Ya llegó aquí la alegría de la casa. Sin más, pues las les dejo con Lorena y con Marina y espero que este programa sea de mucha ayuda para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Pues sí, encantados de estar aquí. Aquí estaremos compartiendo este tema, Marina y yo. Y a mí me gustaría empezar con. Hablando un poquito precisamente de esto en la familia, no como nosotros podemos enseñar a rezar a nuestros hijos en la familia. A una persona una vez se le preguntaba y yo recuerdo esta anécdota que desde cuándo podemos empezar a enseñar a nuestros hijos acerca de la fe? Y curiosamente la respuesta era, bueno, pues podemos empezar 20 años antes de que nazcan, decía como muy curioso, no? Y esto por qué? Bueno, pues la realidad es que nuestra misma formación, el mismo modo de como nosotros vamos aprendiendo y mientras más pronto vayamos viviendo nuestra fe, será mejor la forma que podamos nosotros irles enseñando a nuestros hijos, no? Entonces, un poquito esto en forma de broma, pero es una realidad. Lo que nosotros traemos es lo que vamos a ir comunicando a nuestros hijos. Entonces, cuando ya tenemos a nuestros hijos, cuando nacen, pues es ir desde pequeños transmitiéndoles tantas cosas, no? Porque muchas veces los padres nos preocupamos por la cuestión académica, por la cuestión del orden, por la cuestión de los modales, pero la vida espiritual a veces se queda corta. Entonces, es importante darle esa, pues ese valor, verdad? Al espíritu, cómo irles enseñando y los niños son como esponjas, verdad? Podemos decir que van captando todo lo que uno les va transmitiendo, enseñando y principalmente cuando son pequeños van aprendiendo todo por imitación. Entonces, imitan todo lo que ven. Vemos niños de un año, dos años que si ven a la mamá, al papá persinarse, si los si los ven rezar, si cuando están orando cierran los ojos, cualquier genuflexión que hagan en la misa, los hijos lo lo imitan y al principio es mera imitación. Claro que nos toca a nosotros como padres irles dando un sentido y un significado desde 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 pequeños, no? Ahorita, como como Jorge decía, si nosotros le damos un valor a lo sagrado, ellos también se lo darán esos besos que pueden lanzar desde algún este cuando van a la iglesia, al sagrario, cositas pequeñas, detalles pequeños que podemos nosotros irles enseñando, no? Cuando son pequeñitos con bendecir los alimentos y todo esto en un ambiente de naturalidad, sobre todo eso es muy importante que lo hagamos no en un ambiente este en un ambiente de amor y natural donde ellos se sientan parte de y esto también les ayuda a sentirse como como esta esto somos nuestra familia, no? Esto hacemos y estas costumbres tenemos y nosotros amamos a Dios, entonces desde pequeñitos van teniendo esa esa educación podríamos decirle, pero un ambiente de naturalidad, en un ambiente de confianza, en un ambiente de amor. Después aprovechar, por ejemplo, la imaginación, no? La imaginación de los niños a través de los cuentos, a través de platicarles un poquito la historia de Jesús, les encanta, no? Empezar a aprender la historia de Jesús y que y entonces eso les ayuda a verlo como un Dios cercano, como un Dios amigo, como un Dios que nos quiere y todas esas historias pues abrirnos nosotros también al diálogo, no? Al diálogo que otra cosa es enseñarles esas oraciones vocales, esas oraciones vocales que es el Padre Nuestro, el Ave María, rezarle al Ángel de la Guarda, teniendo esa piedad, no? Esa piedad hacia hacia Dios a través de estas oraciones, ayudarles a darse cuenta que ese por ejemplo ese Ángel de la Guarda está cerca de ellos y que los cuida y que los protege y que los ayuda. Pero no solamente las oraciones ya hechas, sino también es muy importante enseñarles ese diálogo, verdad? Ese diálogo con Dios, cómo nosotros podemos tratarlo como un amigo, como un amigo hablarle con sinceridad de nuestras cosas, de lo que nos pasa, darle gracias, pedirle por nuestras propias necesidades, pero también por las necesidades de los demás. Y cuando nosotros como padres también involucramos a los hijos, por ejemplo, en visitas a personas mayores, en visitas a orfanatorios y poder ayudar en sus necesidades físicas, pero también en sus necesidades espirituales. Rezar por las personas que están necesitando de nosotros, verdad? De nuestro tiempo, de nuestra compañía, de nuestra oración y y así como les enseñamos ese diálogo con Dios. También los hijos siguen creciendo y siguen viendo y siguen absorbiendo todo, pero desafortunadamente o afortunadamente cuando el ambiente nos ayuda, verdad? A veces tenemos esas otras personas que nos ayudan o a veces ese ambiente no nos ayuda tanto para la fe. Y ahí es donde tenemos que estar muy abiertos al diálogo cuando los hijos van creciendo, que están escuchando fuera, que están oyendo, que acerca de Dios, acerca de la fe, que se las reafirma o se las quiere quitar, verdad? Entonces, estar muy, 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 muy al pendiente para abrirnos y no asustarnos de pronto en que lleguen con alguna pregunta y decimos, bueno, si nosotros les hemos tratado de enseñar esto de pronto, porque mi hijo está dudando de esto, qué es lo que? ¿Cuál es el ambiente? Porque a veces el ambiente es muy fuerte y muy hostil y muy contrario a la educación de la fe, pero mientras en la familia estemos abiertos a escuchar, a escuchar cualquier cosa y entonces entablar esos diálogos más profundos, verdad? Conforme los hijos vayan creciendo en esa adolescencia que necesitan tanto, no de los padres, de la guía, pero no tanto de los sermones, verdad? De decirle no es que tú tienes que creer esto, sino vamos a analizar las cosas, vamos a pensar, vamos a compartir, vamos a ayudarles también a ver otro tipo de testimonios, de experiencias, tantos testimonios maravillosos de conversiones, de personas que habían estado alejados de la fe y volvieron. Todo eso les ayuda mucho a los hijos para saber que no es nada más, y sobre todo el cómo lo manejamos nosotros, porque si los hijos ven como algo que es impuesto, entonces muy probablemente tendrán a decir, bueno, en el momento en que yo tomo mis decisiones, rechazo aquello que se ha impuesto. Pero si más bien se invita a los hijos y ya más grandecitos que los podamos invitar a rezar con nosotros, a rezar el rosario, a rezar un misterio, a cualquier oración, a rezar en la mesa, a bendecir los alimentos, y que sea una invitación, una invitación con libertad, a fin de cuentas, porque si es una invitación de coacción, entonces ahí pueden estar sintiendo ellos que no les está gustando tanto la idea, pero cuando hay un sentido, un porqué, una invitación y un ambiente de amor en el que se maneja todo esto, pues claro que les ayuda mucho. Y no solo rezar con ellos, sino rezar por ellos, rezar por los hijos, rezar mucho por los hijos, ¿por qué? Porque pues viven a veces en un ambiente, como decíamos ahorita, hostil, difícil, entonces no solamente hablarles a los hijos de Dios, sino hablarles a Dios de nuestros hijos, y platicarles y los problemas por los que están pasando, y que los ayuden en esta o en aquella situación. Yo creo que algo también bien importante es ayudarles a los hijos a integrar esta vida ordinaria, esta vida de trabajo, de estudio, de familia, con la vida espiritual, que no sean dos compartimentos distintos, sino que se puedan ver integrados en un todo, que se viva esa unidad de vida, donde se pueda ofrecer el trabajo a Dios, donde el trabajo, el estudio, bien hecho, sabemos que también se convierte en oración, ¿no? Entonces es como que enseñarle esto también a nuestros hijos. Y por último, un último detalle que quería comunicarles es, ¿qué hacemos cuando nuestros hijos están alejados de Dios? Cuando ya son más grandecitos, y a veces los padres se encuentran con este tipo de de situaciones, no saben si forzar, insistir, pero yo les digo mucho también esto a los padres, cuando nosotros vivimos en un ambiente de amor, realmente que vean el amor de Dios vivido en su familia, y eventualmente van a buscar el amor con mayúscula, ¿verdad? que es Dios, cuando ven que eso está integrado en la familia, que a fin de cuentas, viviendo el amor, vivimos y metemos a Dios en nuestra familia. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que yo quisiera compartirles. Y si quieres tú, Marina, compártenos todo, que tú tienes mucho, mucho contacto con niños pequeños, en cómo enseñarles a rezar, en el cómo enseñarles el catecismo. Entonces, te doy la palabra. Gracias, Lorena. Me gusta mucho escucharte, y más la energía que transmites, porque yo había, me había puesto mucho a pensar en el tema de hoy, de qué es hacer la oración. Y pensaba que como padres nunca nos sentimos totalmente preparados para enseñar a nuestros hijos cómo vivir la oración, porque tal vez no hemos entendido qué es. Voy a irme más a los orígenes y que nos hagamos esa pregunta, ¿qué sabemos qué es la oración? En pocas palabras, una comunicación con Dios, un conversar con Dios nuestro Señor. Pero no solo es de mí hacia Dios, es también el tiempo para escuchar lo que Dios quiere decirme. Entonces, esta oración es un diálogo, pero es un diálogo en alguien a quien amo y confío en él. Cuando yo estoy con los niños muy pequeños, sabemos que lo que más necesita un niño pequeño, como de los tres a los seis años, es sentirse amado, protegido. Y en casa, con la primera persona a la que va, es con sus padres, porque confía en sus padres. Así también nosotros, confiamos en Dios nuestro Padre. Y esa es básicamente la oración en la casa, es eso, es acercar a los niños, a Dios, es nuestra tarea como padres. Alguna vez lo dije a un papá y me miró con unos ojos así, porque me dice, ¿cómo voy a hacer que mi hijo viva su fe con alegría? Digo, pues porque te va a ver a ti, lo va a vivir en casa, en casa se va a vivir ese ambiente de oración. En casa el niño aprende a convivir, aprende los valores esenciales de la vida en común. En su casa va a tener el ejemplo de sus papás, sus hermanos mayores. Entonces, desde ahí se tiene que ir preparando un ambiente. Voy a empezar con ese punto de, ¿cómo preparar un ambiente para hacer oración? Para orar, para rezar. Ese ambiente tiene que tener varios elementos. Primero, no se necesita un lugar específico porque podemos hacer oración, podemos decir en cualquier lugar, pero es bueno en casa tener un lugar dedicado. Puede ser en la habitación del niño o en la sala de la casa, tener un rinconcito, lo llamamos el rincón de la oración. Podemos tener una mesa, una repisa con la Biblia, o tarjetas escritas con oraciones, salmos. Puede haber también imágenes que nos ayuden a esa comunicación y esa adoración de Dios. La imagen de la Virgen, una imagen de Jesús, buen pastor. Puede también haber flores. Pueden ser muy creativos, los niños son muy creativos y es muy bueno cuando el niño participa en crear ese rincón de oración en la casa. Ese ambiente también le podemos explicar a los niños que necesitamos también vivirlo. Vivirlo es enseñarles que para hacer oración podemos tener gestos y actitudes que nos pueden ayudar mucho. Por ejemplo, cuando les pedimos que cierren sus ojos para hacer oraciones, para que se concentren, para que no haya distracciones. O cuando nos hincamos para adorar a Dios que es tan grande. Cuando juntan sus manos, una actitud de humildad. Y todo es para evitar toda esta distracción y este ambiente preparado es para poder concentrarnos y escuchar lo que Dios nos quiere decir. También otra cosa que nos puede ayudar mucho es entender que el niño tiene su propio ritmo, dependiendo de la edad. A veces y muchas veces nos pasa a los adultos que no entendemos que no son como nosotros. El niño pequeño se va a tardar más, va a hacer las cosas tal vez un poco más despacio, pero hay que dejarlos, hay que observarlos, hay que conocer a nuestros hijos, hay que observarlos y dejarlos que ellos participen. La oración del niño es hermosa, es sencilla. Es más, ellos tienen una habilidad para hacer oración más profunda que los adultos, porque ellos tienen esa capacidad de maravillarse con todo lo que Dios ha creado. El niño se puede maravillar de que amaneció con sol, de que tiene luz, de que tiene sus papás. Y da gracias a Dios por eso, porque tiene esa capacidad. Tal vez nosotros adultos hemos perdido ese don de maravillarnos ante tantos regalos que tenemos de Dios, pero el niño nos puede reconocer y le sale del corazón esa oración espontánea. Entonces, el niño puede ir avanzando en esa preparación a la oración. Y como decía Jorge, lo importante es que se haga oración en familia. ¿Cómo va a aprender el niño a orar si no empieza en su casa? Si es pequeño, va a ser cosas muy sencillas, como decía Lorena, desde bendecir los alimentos, o desde que los padres bendigan al niño antes de dormir, al irse a la escuela. Son cosas bien simples que se pueden hacer con niños muy pequeños. Si tenemos hijos ya un poco más grandes, nuestra oración puede ser más planeada, pero tiene que tener básicamente cuatro elementos importantes. Siempre he escuchado que la gente dice que hacer oración es solo pedir, pedir, pedir cosas a Dios, pero es más que eso. Ya sabemos que es esa comunicación con Dios y esa confianza en Dios. Pero nuestra oración debe contener estos elementos. El primer elemento puede ser esa alabanza, ese reconocer a Dios y su grandeza. Señor, yo te amo, yo confío en ti, eres maravilloso. Un segundo elemento puede ser algo que llamamos como la confesión, algo como reconocer lo que yo he hecho, analizarme. Tal vez me he equivocado, pido perdón a Dios, ¿verdad? Y esa es la segunda parte de mi oración. Otro elemento, un tercer elemento puede ser el agradecimiento. Es muy importante agradecer a Dios y enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos por cada cosa que nos regalen este día. Y les digo, los niños son unos expertos en descubrir por todo lo que podemos dar gracias a Dios. Y al final ya vendría la intercesión y la petición. Ya es pedir a Dios unos por otros. Y yo le pido a Dios, el niño le pide a Dios que proteja a sus papás, que lo ayude en la escuela, que cuida a sus abuelitos. Podemos ayudarle al niño a expandir su visión del mundo. Y entonces comenzamos a pedir por las necesidades de los vecinos, de los maestros, del mundo entero. Y podemos ir más allá. Dependiendo de la edad, podemos ya pedir por la iglesia, por el Papa, por las misiones, por los que sufren. Podemos ir tan grande como pidamos en nuestra oración de petición. Pero esos elementos, no es que siempre tengan que estar en nuestra oración, pero es importante tratar de que estén los cuatro elementos en nuestra oración. Para niños más grandes, todavía yo les puedo sugerir que hagan un diario de oración. Es muy bueno escribirlo. Muchas veces es un pequeño libro en donde el niño hace su oración. Muchas veces no sabe qué hacer, pero podemos poner temas. Un tema podemos pedir por la familia o en otro momento pedimos por las misiones. Otro día hacemos oración por las vocaciones. Hay que ser muy creativos en esto de ayudar al niño en la oración. Si lo hacemos en casa, el niño cuando crezca y sea más grande va a tener muchos elementos porque los ha visto, los ha vivido en la familia. Esto es algo muy importante. Pero no lo que decía Lorena es básico. No es solamente que el niño sepa hacer oración, es vivir en un estado de oración. ¿A qué voy con esto? El niño tiene que estar seguro que Dios siempre lo va a escuchar. Tenemos que estar seguros que Dios siempre escucha nuestra oración. A veces va a decir que sí, a veces a lo que pedimos tal vez diga que no, o tal vez nos diga espérate, pero siempre va a estar ahí para escucharnos. ¿Y cuándo hay que hacer oración? Básicamente en todo momento. En la casa, en la escuela. Después podemos llegar a un nivel. En la misa, la misa es la oración más grande. Cuando cantamos, hacemos oración. Cuando ofrecemos nuestro trabajo diario, esa es una forma de oración. En realidad, todo lo que hacemos ofrecido a Dios es oración. Y siempre esa oración va a tener un fruto, que tal vez no lo veamos ahora, pero va a ser un fruto de alegría, de paz interior, que es lo que buscamos, ¿verdad? A mí me encanta oírles, pero de repente me digo, híjole, qué lejano está eso de mi propia realidad. Porque Lorena Yacobles dijo unas cosas y decía, de grande yo quiero ser así. Porque ni de pequeño me tocó, ni mis padres me lo enseñaron, y yo soy consciente de haberselo transmitido hacia mis hijos. Y tú, Marina Osthoff, hablas muchísimo de el niño pequeño y yo tengo un par de pubertos ya grandotes, ¿cómo le hago? Por ahí serían, digamos, mis primeras preguntas. Porque ciertamente yo nunca me he considerado un hombre de oración. Yo recuerdo más bien aquello de lo que llamaban la fe del carbonero, de que llego a la capilla y me quedo como el chinito nomás milando, y mi oración es, yo lo veo y él me ve, y me siento tan pancho, y posiblemente voy a lo largo del día diciendo, sagrado corazón de Jesús, a vos confío, o señor, te deposito esto, pero eso no hace de mí propiamente un hombre de oración. Y está muy padre lo que han dicho, pero ¿qué pasa si no lo he logrado yo de pequeño? Es decir, yo recuerdo haber hecho con mis hijos cuestiones más o menos pedagógicas, como con el cambio del año litúrgico, tenía yo una mesa que le llamaba la mesa litúrgica, y le ponía un cuadrito de la época litúrgica que estábamos viviendo. Pues espero que eso les haya ayudado. Pero si hoy por hoy mis hijos son hombres de oración y de fe, tampoco lo sé. Entonces, ¿qué haces tú con desastres como yo? Yo tengo también mis hijos adolescentes y siempre les he dicho que ir a la iglesia, o sea, la Eucaristía, es la oración más perfecta, ¿verdad? Y es lo que siempre les estoy diciendo aquí a mis hijos de la oración. Pero en realidad cuando yo estoy con niños de confirmación, son chicos que van en séptimo y en octavo grado, trece, catorce, quince años. Claro que es muy diferente a los chiquitos que tengo de tres y seis años. Los niños chiquitos, cualquier cosa que pregunto, quieren contestar. Los niños adolescentes, pregunto y nadie quiere hablar. Es un cambio increíble de los niños pequeñitos, que cualquier cosa que les pido, sí. Y los niños adolescentes, pues es otro mundo. Yo les empiezo a preguntar si saben lo que Dios espera de ellos. Si ellos saben que Dios quiere que sean felices. Y se me quedan viendo así. ¿Tú sabes que Dios quiere que seas feliz? ¿Tú sabes que tienes una vocación y una misión? Son preguntas que yo sé que a esa edad los van a hacer pensar mucho. En la última platica que tuve con los niños les dije, tú sabes, hablábamos de los mandamientos, ¿verdad? Como algo que tienes que hacer, como algo que Dios te pide que hagas, o como tu papá que te manda. Pero en realidad, les digo, yo no estoy aquí para decirles que ustedes, lo que ustedes tienen que hacer o no hacer. O sea, yo, Marina, ¿verdad? Que sí tienen que amar a Dios, santificar las fiestas. Eso no se los pido yo. Es algo que Dios se los está pidiendo. Es como cuando ustedes tienen una responsabilidad como hijos. como lo que tenemos en la casa. Su responsabilidad es estudiar. Bueno, por lo menos en esta casa es su responsabilidad estudiar, ¿verdad? Como si son estudiantes. Y no los voy a felicitar si lo van a hacer o no. Es su responsabilidad. Cuando uno nos habla a un chico de una manera más directa, ya te hacen más caso. A mí me voltean a ver más si les hablo de esta manera más directa, más real, ¿verdad? Y cuando hablamos más de su relación con Dios, porque ahí es un punto muy importante. Nadie va a amar lo que no conoce. Y en realidad, para poder tener esa relación y esa vida de oración con Dios, hay que conocerlo primero. Simplemente les digo, ¿tienen Biblia en su casa? Los que tienen Biblia la sacan del cajón, la leen alguna vez. Empezamos por eso, a ver que tengan las herramientas necesarias, que tengan eso, que tengan la Biblia, que tengan una vida de, que sepan que hay una vida espiritual, que pueden aspirar a eso. Entonces, es empezar a veces como desde cero, a veces no. Pero es muy, sí, es muy, muy diferente. Y es, como dice Jorge, siempre regreso, es al ejemplo, al ejemplo de los papás. Y, aunque estén fuera de casa, o estén en casa, o estén fuera de casa, ellos saben que nosotros estamos siempre pidiendo por ellos. Eso me llegó de lo que dijo Lorena, y yo lo vivo así. Yo siempre digo, hijo, sé que estás en exámenes, voy a pedir a Dios para que el Espíritu Santo te ilumine y lo puedas hacer bien. Sé que tienen algo especial, están pasando por algo muy triste. Hijo, estoy pidiendo a Dios para que te conceda fuerza para salir de esta situación. Y así es, es vivir en un ambiente siempre regresándolo, ahí centrándole en esa vida de relación con Dios. Es un camino largo, pero yo creo que se puede. Yo solamente quería hacer unos comentarios que vienen de mis años como maestra de religión con niños de muchas edades. Es importante encontrar maneras de involucrar todo el cuerpo en oración. Cuando uno está de rodillas con manos juntadas, esta es una manera de demostrar nuestra devoción. Pero también hay movimientos tipo baile que podemos utilizar para involucrar todo el cuerpo del joven en su oración. También dibujar, hacer arte, expresión en arte de su vida interior de un joven. Usé canción, música, canción. Es sin valor. No hay nada más valoroso de que enseñar y rezar cantando. Otra cosa muy útil que usé con los jóvenes mayor de 10 años es meditación guiada en que ellos están sentados o pueden quedarse en una silla o en el piso como estén más cómodos. Y yo tengo un libro de meditaciones basados en la vida de Cristo. Y en cuanto yo voy leyendo con música en la parte detrás, yo los guío por la meditación. Y para muchos, para muchos, es una experiencia de la presencia de Jesús. Gracias. Hermana, algo que dijo el sister del arte es maravilloso. Los niños de confirmación por el virus, bueno, por la situación, tuvieron un retiro virtual. Pero una de las tareas finales fue hacer una obra artística, bueno, así la nombramos, con lo que ellos habían meditado en el retiro. Fue maravilloso. Tendrían que ver, yo alabo a Dios porque esa es la expresión de eso, de que uno planta esta semillita en la catequesis, en la casa, y uno no sabe si va a dar fruto, pero uno hace lo más que puede por plantar esa semilla, es de amor en estos niños. Y después se ven estos resultados expresados de muchas maneras. Así es, así es. Y nunca sabes en qué momento, ¿no? Como dices, uno dice las cosas, yo también tuve la oportunidad de dar un curso de confirmación. Y a jóvenes, entonces los veía que a veces estaban súper distraídos, pero de pronto una de las mamás se acercó a mí y me dijo, oye, mi hija dice que en este curso ha encontrado a Dios. Y eso dice uno, guau, o sea, ¿cómo pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? En ese momento, pues uno está ahí tratándoles de transmitir lo que uno puede, lo que uno sabe, lo que a uno le dan, pero dices, qué bonito, ¿no? Qué bonito que a fin de cuentas tener esa confianza, rezar por ellos de que Dios va a tocar sus corazones, porque a fin de cuentas el que toca el corazón es Dios, ¿no? Y uno, pues puede ayudar en ese ser como, y yo creo que eso es lo más bonito para ser transmisores de la fe, ya sea como padres, ya sea como maestros de primera comunión, de confirmación, decir, bueno, transmitirles el amor de Dios, ¿no? Que Dios sea el que hable en realidad, ¿no? Y eso, encomendarse mucho al Espíritu Santo, ¿no? Para que él sea el que hable, pero en realidad es eso, es él el que toca los corazones, ¿no? Entonces, por eso, lo que decíamos ahorita, el rezar por los hijos, qué importante es, por los alumnos de catecismo, de confirmación, por todas esas familias que a veces, sobre todo que el ambiente es muy adverso, y necesitamos rezar unos por otros para que esos jóvenes que a veces, cuando salen del hogar, comienzan a alejarse, comienzan a dejar de practicar su fe, que tanta falta les hace porque empiezan a perder el sentido, ¿no? Muchos jóvenes de pronto se empiezan, y cuando se ve qué es lo que está pasando, y ellos reflexionan sobre su vida, una de las cosas que tienden a decir es que dejaron de lado su fe, dejaron de lado a Dios, y esa parte luego comienza a sentirse un vacío, ¿no? Entonces, mientras más podamos seguir transmitiendo esa fe de diferentes maneras, con nuestro ejemplo, con nuestra palabra, como decíamos, con las vivencias de cariño y de amor y de cercanía, de diálogo. Pues yo les quiero agradecer mucho este tema, la verdad es que como todos nuestros temas dan para hablar largo y tendido, les agradezco muchísimo, y pues esperemos que poco a poco vayamos profundizando más en cada uno de los temas, incluyendo también poner la oración en cada etapa de la vida de los hijos, que no es lo mismo la oración que tiene que tener un hijo cuando acaba de nacer, o llega a la primera comunión, o cuando está entrando a la adolescencia, o cuando ya es todo un puberto de preparatoria, o cuando está en la universidad, y tanto el ambiente es más adverso, pero también las tentaciones son más fuertes, y por lo mismo necesitamos una fe más sustentada en Dios nuestro Señor. Pues les quiero agradecer de corazón, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No sé si alguien quiera terminar con una frase de despedida. Yo justamente hoy vi una frase muy bonita que decía, reza no hasta que Dios te escuche, sino hasta que tú escuches a Dios. Me encantó. Entonces, quería terminar con eso, y a lo mejor si usted ya nos puede terminarnos con una oración. Dios, te agradecemos tu presencia en nuestras vidas, y la oportunidad de poder pasar nuestra fe a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a todos los jóvenes. Y danos la sabiduría de poder compartir tu palabra y tu presencia con todos. Amén. Amén. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, Jorge. La próxima semana, ¿qué vamos a hacer? De aquí. Ay, no tienes tu micrófono. Ya. Salvo que haya cambios, la próxima semana me gustaría que Bernardo nos hable de su tema. Él, entre las cosas que lleva de coach, todo parte, digo, si yo le entiendo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.